Luis Velo, director de contenidos audiovisuales de Telefónica, ha dicho que en el pago se apuesta por la calidad, mientras que en el abierto por la audiencia. ¿Qué piensas? Es que no tengo mucho que opinar y no me gusta tampoco hablar de la competencia, ¿no? No sé, eso lo juzgarán los espectadores. Si creen que nosotros no damos calidad, pues se irán a la competencia. Y si les sigue gustando la calidad que damos nosotros, que yo creo que es una calidad muy alta, pues se quedarán con nosotros. ¿De qué forma afectará que el deporte sea de pago a la audiencia? Lo bueno de esto es que la gente tiene dónde elegir, ¿no? Estamos en un mercado que es libre, tenemos por suerte dónde elegir. Y habrá gente que le compense pagar una cantidad por ver la fórmula de una manera y habrá gente que prefiera no gastarse el dinero, ¿no? Cada uno es libre. Te pasa con el fútbol también. Hay gente que se conforma con ver el partido del lunes o con ver el partido del viernes. Y hay otra gente que prefiere ver todos los partidos y que quiere ver todos los partidos. Depende. Yo creo que tanto nosotros como ellos, cada uno vamos a tener nuestro público y yo creo que es compatible, ¿no? Ellos tendrán su público, nosotros seguiremos teniendo el nuestro y ahí estaremos. En el fondo somos amigos, somos rivales, somos compañeros y cada uno queremos lo mejor para nuestro producto. Pero yo no veo ningún problema ni creo que vaya a haber excesivos problemas entre ambos. ¿Cómo se plantea esta temporada? Pues lo veo complicado, ¿no? Porque ha sido una pretemporada un poco tramposa, un poco difícil de ver. Por lo que hemos visto ahora, pues Mercedes, no solo el equipo Mercedes, sino todos los equipos que llevan motor Mercedes, parece que están un paso por delante, que tienen un motor más potente, que tienen un motor que funciona mejor, pero luego vamos a ver cuando lleguen las carreras cómo funciona y realmente quién está adelante. Yo creo que en las primeras carreras vamos a ver un equipo Mercedes, sobre todo, muy fuerte. Ferrari es una incógnita porque realmente yo creo que ni ellos mismos saben dónde está el coche. Lo bueno que tiene es que no se rompe y que han podido dar muchas vueltas y que más o menos son rápidos, pero que el coche es muy fiable. Y luego vamos a ver qué pasa con Red Bull, que es la gran incógnita. No sabemos qué pasa ahí, tienen muchísimos problemas, pero yo no tengo ninguna duda que en cuanto sepan hacer funcionar el coche van a ir muy rápido. ¿Crees que las escuderías tendrán guardado algún truco en la aerodinámica para tener más posibilidades de ganar? Es un poco pronto para saberlo, porque tampoco los equipos han tenido mucho tiempo para preparar este tipo de cosas. Bastante es el que el motor funcione bien, el que el sistema híbrido funcione bien. Yo creo que la clave este año va a estar un poco ahí, más que en cosas que sean muy evidentes de ver. Hemos visto las soluciones, igual más llamativas son los morros, que cada uno ha optado por una solución distinta. Y yo creo que van a tender también un poco a unificarse por ahí. En las primeras carreras vamos a ver cada uno un morro distinto, como hemos visto en la pretemporada. Yo creo que luego se va a unificar un poco. Personalmente me gusta más la solución que tiene Ferrari, que tiene Mercedes o incluso la que tiene Red Bull, que esas soluciones con esa nariz tan extraña me gustan más en el aspecto estético. Y luego si hay algún gadget o alguna cosa que alguien descubre, lo iremos viendo. Yo creo que se va a centrar más en cosas que no vamos a ver, más que en cosas muy evidentes. ¿Crees que este año va a ser posible romper la hegemonía de Vettel? Yo creo que este año sí que se va a romper la hegemonía de Vettel. No sé quién la va a romper, pero yo creo que este año Red Bull lo va a tener complicado. Va a estar ahí luchando, ganarán carreras seguramente, pero yo creo que este año lo van a tener complicado porque van a empezar seguramente un par de pasitos más atrás que algunos de sus rivales. ¿Cómo crees que va a ser el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1? Bueno, pues lo veo bien. Es un piloto que ha ganado dos veces el Mundial, que está a punto de ganarlo otras tres veces y que siempre está ahí. Cuando vas a las carreras te das cuenta de la importancia que tiene Fernando Alonso para todo el mundo. Va a ser una rueda de prensa de Vettel, que es el campeón del mundo, y hay gente, pero es una rueda de prensa de Fernando y hay mucha gente, con lo cual es un piloto con el que hay que contar siempre y que yo creo que es la referencia ahora mismo de la Fórmula 1. En cualquier caso, ¿Fernando Alonso va a contar con el apoyo de A3 Media? Es lo que ha contado Antonio en la presentación, ¿no? Y yo creo que es una cosa obvia. Las televisiones o los medios de cada país tienen que apoyar a los deportistas de cada país. Pasan las motos, pasan el fútbol, pasan el baloncesto, pasan el tenis... Y yo no sé por qué llama tanto la atención que pasen la Fórmula 1. No es el único deporte en el que se discute que los medios del país apoyen al deportista del país. Yo todavía no lo entiendo.